Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siéntase libre para adorar a Dios. Recuerde que estamos en el templo y debe haber la mayor reverencia y el respeto a las cosas divinas. A su nombre sea la gloria. Bien, están sacando los niños rapidito. Los niños los están sacando para su culto allá en un salón. A su nombre gloria. Sea Dios glorificado. Mi alma te alaba y te glorifica. A su nombre gloria. Dele la mano que está a su lado y dígale, Dios te bendiga. Me gozo en verte. Alabado sea el Señor. El calor está fuerte, ¿verdad que sí? Los aires están haciendo lo que pueden. Pero nos vamos ya mismo, nos vamos temprano para que no sufra mucho de calor. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, nos acompaña esta mañana una vecina de la hermana Elizabeth. Está por ahí en la esquinita. Ponte de pie. Dios te bendiga. ¿Cómo se le dice a ella? Bienvenida. Una persona que no sea Elizabeth que vaya y le dé una bienvenida. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Bien, vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de segunda de Timoteo. Está por ahí que nos vamos temprano. Que el calor no lo castigue mucho. Nos ponemos de pie para reverenciar la palabra del Señor. Creo que también está por ahí el hermano en Zuli, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Se puede que más calor la hacen en el infierno. Para allá no vamos. Si hay calentamiento global. A su nombre, gloria. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Cuando diga amén, todo el mundo le da lectura. Amén. Y espero la mayor reverencia ante la palabra del Señor. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo. Y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, mis llamados. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. Un pastor joven en la fe. Ante las doctrinas que se levantaban contra el cristianismo. Pablo estaba en Roma y estaba al ser sacrificado. Amén. Y Pablo, viendo lo que estaba pasando, Pablo le escribe a Timoteo para que se fortalezca en el Señor. Para que no tenga miedo. Amén. En otras palabras dice que yo no he dado espíritu de cobaldía. En otra escritura dice, amén, espíritu de timidez. Porque la gente siempre tiene miedo a enfrentar las situaciones, amén, diversas. Cuando no conocemos las cosas, siempre tenemos el temor y el miedo a comenzar. Porque no son, amén, ocultas. Ahora, fíjense que la única forma de vencer el miedo es confrontándolo. No hay otra forma de vencer el miedo. Hay un refrán que dice, camino malo se pasa rápido. Y hay personas que a veces tienen temor y miedo a enfrentar las situaciones, amén, porque no las conocen, tienen miedo al fracaso. Y casi siempre con el miedo se presenta la duda. Y la duda te detiene. La duda, amén, te paraliza y no deja que tú logres aquello para la cual tú te has preparado. A su nombre sea la gloria. La causa del miedo es porque tienen, amén, miedo a la muerte. Si yo preguntara aquí en este día, ¿cuántos están preparados para la muerte? Nadie. La noticia de la muerte o la muerte no es noticia para nadie. Nadie piensa en eso. Sin embargo, es un proceso por el cual todos tenemos que pasar. Está establecido a los hombres que mueran, amén. Y a veces cuando vamos al médico, porque tenemos una situación, amén, algo que nos está afectando, nos sentimos incómodos. Cuando vamos a hacer unos laboratorios y nos dicen, tiene que venir tal día, esos días de espera nos tienen enclaustrados, amén, con temor y con miedo, porque no sabemos lo que nos van a decir. Pensamos que lo que nos van a decir es malo, amén, es una enfermedad que tenemos incunable. Y eso nos paraliza. Siempre el miedo va a detener a la gente. Los va a aguantar, los va a detener, amén. Y eso es un problema en la gente. Hay gente que no logra lo que quieren, porque antes de comenzar a empezar lo que van a hacer, ya están frustrados. Y la frustración no te deja caminar, sino que te para, te paraliza y no logra lo que quieren. El mundo está lleno de gente frustrada, gente que querían ser algo y no lo pudieron ser, amén. ¿Por qué? Porque a veces cuando usted mira la meta sin empezar a correr, ya está derrotado. A su nombre, Gloria, porque va a haber las circunstancias, amén, va a haber los obstáculos y aquellas cosas que le impiden lograr la victoria. A su nombre sea la Gloria. Ahora, Pablo dice, amén, decía, que para mí el vivir, el morir, me es ganancia. Pablo no le tenía miedo a la muerte. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo está preso en Roma. Pablo está a punto de ser sacrificado. Pablo lo van a matar en palabras claras. Lo iban a sacrificar, amén. Y él entonces le fortalece a Timoteo, amén, un pastor joven en la fe. Y le dice, Timoteo, mantente firme, amén. No tengas miedo, enfréntate a las circunstancias. No te rindas, porque Timoteo era un pastor joven y era un poquito temeroso. Tenía un poquito de temor a las cosas. Ahora Pablo, su padre en la fe, amén, le escribe, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No tenga miedo, amén. Porque el miedo lo que hace es que te detienen, te paralizan. El miedo lo que hace es que no te deja lograr lo que quieres, alcanzar lo que tú estás buscando. A su nombre sea la gloria. A veces ustedes se ponen a hablar con la gente y la gente dice, espérate, yo quería ser doctor, amén. O yo quería ser abogado, yo quería hacer esto. ¿Qué pasó que no lo lograron? ¿Qué pasó? Se detuvieron. El miedo, el miedo los frustró. Cuando le hablan de que para ser abogado hay que leer mucho, mucho tecnicismo, muchas cosas. Son años, amén, en la medicina. Usted tiene que estar siete, ocho años ahí estudiando para después ir a un internado. Y eso entonces, ellos ven ese camino tan largo, tan espeso, tan tenso. Y dicen, no, no lo voy a lograr. Ese es el problema. Uno de los grandes, amén, poderosos hombres que no se detuvo ante nada fue Cristo. Cristo dijo, yo voy por ellos. Y él sabía que la muerte, el imperio de la muerte estaba sobre su vida. Él sabía que tenía que dar su vida por toda la humanidad. Él sabía el escarnio de la frente y el dolor que la humanidad iba a desencarnar contra él. Más sin embargo, dijo, yo voy por ellos. En el camino, Cristo no se rindió. Amén. Siguió luchando, batallando. Se enfrentó, amén, a aquella gente perversa. Se enfrentó a los fariseos, a los saduceos. Se enfrentó a aquella gente que le hacía la vida imposible. Más sin embargo, él no retrocedió. Porque el que retrocede es el cobarde. El que retrocede es el que tiene miedo. Nosotros no somos llamados para retroceder, sino para alcanzar aquello para lo cual Dios nos ha llamado en esta hora. A su nombre, gloria. Dios nos llamó a vida eterna. Dios nos llamó a tomar, a recibir una corona de vida. Y para eso hay que luchar. Y para eso hay que batallar. A su nombre sea la gloria. Porque miren, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando uno está, amén, vinculado, arraigado a una fe poderosa en Dios, eso no te permite retroceder. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra confianza. Dios es nuestro pronto auxilio. Dios está ahí para no dejarte, sino que para darte la victoria en todo momento. Pero cuando uno está arraigado, amén, a las cosas del cielo, amén, y esa fe poderosa, uno se mantiene firme. Miren, cuando Dios me manda a mí a Vista Hermosa, que me dicen a mí, vaya Vista Hermosa. Uno siempre tiene miedo. ¿Qué sabe yo de Vista Hermosa? Para mí Vista Hermosa era como ir al morro. ¿Sí? Vista Hermosa. Yo oía de las predicaciones que había, yo oía de la gente que iban a la iglesia y traían mensajes. Y decía, Dios me libró de aquello, Dios toca a los otros, amén, donde Dios te lleve, Dios te va a proteger. Y yo tenía esa mentalidad, amén, que donde quiera que yo fuera, Dios iba a estar conmigo. Ahora me sorprende. Y me dicen, te necesitamos para que vayas a Vista Hermosa. Se presentó la duda. La duda es el enemigo inesperado que tenemos todos. La duda siempre viene para qué? Para detenerte, para engañarte, para decirte no lo hagas, vas a fracasar. Y yo le decía al pastor, pastor, yo a usted lo respeto con toda mi alma, pero yo, pastor, no sigo, no me gusta eso de pastor. Porque yo veía, yo observaba al pastor en la iglesia, amén, a veces las cosas que pasaban, decía, pastor. Y decía, pastor, a mí me gusta el evangelismo, a mí me gusta la calle. Y el pastor seguía tratando de convencerme. Pero ves a Vista Hermosa, ya habían pasado cinco pastores por aquí. Cinco. Yo era el que iban a sacrificar. Cinco pastores. Óigame, y el pastor me tira una, hermano, me sacó una de la manga. Y me dijo, vamos a hacer una cosa, cabezudo. Vete a Vista Hermosa, por seis meses nada más. Por seis meses. En lo que buscamos a otro que quiera estar allí. Y yo llegué a Vista Hermosa. Y cuando yo llego a Vista Hermosa, amén, yo me puse mi buen gabán y decía, voy para Vista Hermosa. Yo creía que me iba para el Capitolio, a su nombre sea la gloria. Y cuando yo llego a Vista Hermosa y tanto revolucioné, dije, ¿qué es esto, Jehová? Yo veo tanto traqueteo y tantas cosas. Amén, yo que vengo de un pueblo de Gurabo, tranquilito. Amén. Donde todavía lo que se tira es con onda. Que juegan bolones y yap y todo eso. Yo vengo de un pueblo tranquilo. Y cuando vengo aquí que veo todo. Y veo este problema. Y yo le digo, ¿dónde estoy metido yo? Aleluya. Y yo decía, Dios mío, menos mal que son seis meses nada más. Seis meses. Y las luchas y las pruebas. Y cuántas veces, amén, iba a renunciar. Que en una ocasión dije, no puedo más. Y me monto en mi carro con mi familia. Y digo, no, no vuelvo para este lugar. Esto aquí es bien malo. Y después tenía problemas con los hermanos de la iglesia y con los de afuera. Oposición de afuera y oposición de adentro. Y yo le dije una palabra que le he dicho muchas veces. Y le dije, Señor, estos hermanitos de la iglesia son más malos que el diablo. Porque hay gente que está en la iglesia y son más malos que él. A su nombre sea la gloria. Oiga, y yo me monté en mi carro y iba atribulado. Atribulado. Que cualquiera que me tocara bocina decía, allá está el Señor. Y cuando voy por el peaje, llegando al peaje, en aquel tiempo, no había nada de Montellegra ni nada de eso. Eran 35 centavos. Y yo iba atribulado y busqué los 35 centavos para tirarlos de mala gana ahí. Porque estaba molesto, molesto. Lo que llevaba un par de meses nada más. Y cuando yo voy a tirar ese dinero ahí, amén, sale un predicador en la radio, prendo el radio. Y un predicador dice, yo no he llamado a cobarde, sino a valiente. Amén. Y dijo, ¿y qué tú vas a hacer? Y yo eché los 35 centavos y le dije, mañana voy más temprano que hoy. A su nombre, gloria. Mañana voy más temprano, le dije al diablo. Y vine, mi hermosa. Y tres meses, y cuatro meses. Y la cosa era difícil. Amén. Y yo quería irme. Porque ante los problemas, y la situación, y las adversidades, lo mejor es huir. Lo mejor es abandonarlo todo. Amén. Amén. Que lo arregle el diablo. Que el que viene, que se encargue de todo esto. Eso es lo más fácil. Amén. Pero Dios no ha llamado a cobarde, sino a valiente a este ministerio. A su nombre, sea la gloria. Por eso la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobaldía, ni de timidez, sino de poder y dominio propio. Óigame. Seis meses. Y yo esperando que la Junta del Concilio viniera y me dijera, se acabaron seis meses. Hermano, todavía no han venido. Me engañaron. Como dice el ancho, me engañaste, fechito. Me dijeron seis meses y van treinta y dos años. Esto ha sido los seis meses más largos que yo he visto. Estos meses tienen quinientos días. Estos meses tienen mil doscientos días cada uno. Pero, ¿qué fue? Dios fue enderezando las cosas. Dios fue mostrándome la grandeza de Él. Dios fue, amén, abriéndome senderos. Y cuando yo veía las cosas difíciles, entonces Dios me decía, échate a tu lado para que veas que el que te llamó no te dejará ni te desamparará. Y me mostraba su gloria. A su nombre. Y no era fácil. Porque tenía que estudiar. Estaba en la universidad, era pastor y trabajaba tres cosas a la vez. Estaba en la universidad estudiando. Pastor. Siete días a la semana. Oye, ahora son tres días y ya uno vino a la semana. Un día a la semana. Siete días. Pastor. Trabajando. Trabajaba en el departamento. De la familia. De servicio social. La familia. Salía de ahí. Amén. De ahí renuncio y me voy para la Pfizer. Y allí comienzo, venía allá y venía para aquí. Para entonces, los días que, amén, cogí un hueco y me iba a la universidad. No era fácil. Y yo pensaba, había momentos, tengo que renunciar a algo. Ya se me está haciendo difícil. Amén. Quería renunciar a algo y decía, voy a tener que dejar la universidad. Amén. Para atender la iglesia. Oh, gloria en nombre del Señor. Pero siempre venía el momento divino que me decía, no. Amén. Sigue. No te detengas. Camina. Yo me encargaré. Yo te fortaleceré. Yo te daré la victoria. Óigame. Y yo recuerdo que, dije, cuando me gradúe, voy a coger el bulto y lo voy a botar. Porque yo salgo más de estudio. Óigame. Y cuando cogí el último examen, cogí el bulto, salí y fue del salón. Y le dije al profesor, nos vemos. Y boté el bulto. Y ya por lo menos salí de algo. Y yo le decía, pero ven acá que yo no puedo botarle el bulto. Porque yo tengo una meta de seguirle la maestría. Yo no puedo detenerme. Y busqué el bultito. Sacudilo. Vente, sigue conmigo. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y había que luchar. ¿Y sabe qué hacía? Como le decía a los hermanos. A veces metía los pies a las 2 de la mañana en agua fría. Para poder estudiar para otro día. Para preparar el mensaje. Para estar aquí. Para estar allá. Amén. Y a veces uno con una sola cosa se ahoga. Déjeme decirle que cuando el propósito de Dios es bendecirte. Nada puede impedir que la gloria de Dios venga a tu vida. Porque Dios te llamó a ser triunfador. Dios te llamó a victoria. Dios no te llamó a derrota. A su nombre. Denle un aplauso al Eterno. Mire, el libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Una de las cosas que Dios le dijo a Josué. Cuando Moisés murió, Dios le dijo a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora a ti te toca llevar a este pueblo. Amén. A la tierra que fluye leche y miel. La tierra prometida. Pero Dios le dice a Josué. Como estuve con él, estaré contigo. No tengas miedo. Amén. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nos esforcemos. Que no tengamos temor. Amén. Porque Dios tiene cuidado de ti. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. El problema es que el miedo nos invade. Y usted lo ve que a veces van a hacer algo y no duermen. Pensando en lo que va a pasar el otro día. Pensando en lo que va a suceder. Amén. Y es como le decía yo a una persona. Tienes que chequearte. Tienes que cuidarte. No, 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 no. Era que tenía miedo de ir al médico para que el médico le dijera lo que él no quería ir. Es lo que tenía miedo era que el médico le dijera lo que él no quería ir. Y exactamente eso lo dijo el médico. El médico le dijo ya no hay esperanza. Virite es tarde. Amén. Tu condición ya. Tu cáncer está metastizado. Ya está en todo el cuerpo. No hay forma. Amén. ¿Por qué? Porque cuando empezó el dolor tenemos miedo ir al médico. Tenemos miedo ir acá. Tenemos miedo ir allá. Usted tiene que enfrentar. Amén. Aleluya. Los temores y los miedos sin ningún miedo. Amén. Sino que entonces nuestra confianza está puesta en Dios. Y él nos dará la victoria. A su nombre. Cuando buscamos el libro de primera de Samuel capítulo 17. Allí habla de David y Goliat. David y Goliat. Fíjense que David. Amén. Era hijo de Shai. De Belén. Muchachito joven. Y cuando los hermanos estaban en guerra. Amén. David fue allá. A llevar unos presentes. A sus hermanos. Y cuando David llega. Sale Goliat dentro del campamento de los filisteos. Pidiendo a alguien que se enfrente a él. Y cuando Goliat salía. El pueblo de Israel retrocedía. Amén. Sinónimo del miedo. Del temor. Del fracaso. Y David cuando llegó. Siendo apenas un jovencito. Se cree. ¿Verdad? No está establecido. Pero se cree que estaba como los 17, 18 años. Era un muchachito joven. Cuando David oye. Amén. Las amenazas de Goliat ante el pueblo que él ama. Y que nadie dice nada. Sino que el pueblo retrocede. David entonces se enfrenta y va delante del rey. Le dice. ¿Qué darán al hombre? Que se enfrente a ese filisteo y circuncicio. Porque quién es ese filisteo para que se atreva a provocar los escuadrones de Dios viviente. Lo primero que le dijeron. Amén. Rápido. Le metieron miedo. Goliat es un experto en guerra. Goliat era un gigante. Goliat. Amén. Era un batallador. Por eso la gente le tenía miedo. Porque Goliat salía del campamento y decía. Amén. Denos un hombre. Si el hombre me venciere. Seremos sus esclavos. Pero si nosotros nos venciere. Ustedes serán esclavos nuestros. Y llegó David. Amén. Mire. Usted no puede menospreciar a nadie. Ni subestimar a nadie. Subestimaron a David. David tú eres un muchacho. Ese hombre es un experto en guerra. Amén. David no estaba mirando a Goliat. David estaba mirando al Dios que lo llamó. David estaba mirando la potencia. El poder. La autoridad. Amén. El dominio de Dios en su vida. Y cuando. Amén. Le dijeron a David eso. David dijo. Les voy a decir algo. Cuando yo estaba presentando las ovejas. Vino un león. A tratar de llevarme los corderitos. Y lo cogí. Y lo despedacé con mis manos. Y después vino un oso también. Amén. Ahora quedarán al hombre que se enfrente a ese hombre. Y le dijeron. Mire. Vamos a dar esto. Y esto y lo otro. Vamos a hacer. Vamos a dar. Ya tú sabes riqueza. Y la hija del rey. Y media. Cuántas cosas. Y David dijo. Yo voy a pelear con él. Un hombre experto en guerra. David lo que era. Un simple pastor de ovejas. Que sabía David de guerra. Amén. Pero. Jehová es el. Amén. El poderoso gigante. El Dios de los ejércitos. Amén. Que te dará la victoria. Y no te dejará. Que te. Amén. Que vuelvas atrás. Para que quedes en vergüenza. Y cuando dijo David. Bueno. Vamos a vestirte de ropa. De guerra. Y le pusieron la ropa de guerra. Y David trató de moverse. Y no pudo. Amén. Porque esto no es cuestión de apariencia. Esto no es cuestión de apariencia. Le pusieron las almas. Amén. La ropa de guerra. Y David trató. Pero no pudo. Porque David no era hombre de guerra. David era un hombre que temía. Amaba. Y servía a Dios. Y cuando Dios llama a una persona. No lo deje en vergüenza. Y David dijo. Quíteme todo esto. Amén. David volvió. Y cogió su callado. Su onda. Y su bolso pastorín. Amén. Y miró hacia. Hacia el campo de los filisteos. Los dividía. Una llanura. Y David. Amén. Cuando Goliat lo ve. Goliat ve un muchachito. Amén. No sabe que el que está con nosotros. Es más grande que el que viene contra nosotros. Amén. Nosotros sin Dios nada podemos hacer. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Amén. Óigame. Y Goliat miró a David. Le dijo. Acaso soy un perro. Para que me manden ese muchachito para acá. Lo voy a coger. Y lo voy a despedazar. Amén. Y le voy a dar las carnes a las aves del cielo. Y David lo miró. Amén. ¿Qué se cree este cabezón? ¿Ah? Porque es enorme. Medía casi ocho pies. ¿Qué se cree este hombre? La lanza tenía que llevarla entre dos hombres. Goliat la cogía con una sola mano. Lanza, espada y jabalina. Y David le dijo. Tú vienes a mí con lanza. Espada y jabalina. Pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Cuando estamos de parte de Dios la victoria es nuestra. Nadie nos puede vencer. Nadie te puede destruir. Nadie te puede hacer frente. Amén. Estás seguro que vas a alcanzar el propósito para el cual Dios te ha llamado. Y David salió y cogió cinco piedritas y se las echó en el bolso. Amén. Le han puesto nombre a esa piedra. Le han puesto la fe, la esperanza. ¿Qué tal cosa le han puesto? Yo sé que cogió una. Y comenzó a agitarla. Y cuando Goliat venía contra él. Para destruirlo. Amén. Goliat pensaba. Amén. Que iba a coger algo fácil. Goliat lo que no entendía que no estaba peleando con David. Era contra Jehová. Cuando leemos el libro de los Hechos capítulo 9. Cuando Saulo va camino a Damasco. Amén. Y viene aquel resplandor del cielo y lo tiene en tierra. Amén. La bola dice. Amén. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigue? Estaba persiguiendo a la iglesia. Pero le dice. ¿Por qué me persigue? Dura cosa te da el goce contra el hijo. Por eso el cristiano tiene que mantenerse firme. No podemos irnos atrás. Amén. Ni retroceder. Ni acobardarnos. Amén. Porque tú no estás solo. Él te cuida como la niña de sus ojos. Amén. Cuando tú te levantas. Ya estás despierto esperando para bendecirte. Cuando tú te acuestas. Él verá tus sueños. Y Él va delante de ti abriendo caminos y senderos. Donde no hay para darte lo que Dios quiere bendecir. A su nombre. Óigame. David cogió su piedrita. Y agitó la. La agitó. Y cuando la lanzó. Fíjese que buscó el lado más débil. En la frente. Él tenía. Amén. El yermo. Pero ahí llegó. Pan. Y David. Venció a Goliat. Y David corrió hasta Goliat. Le quitó la espada. Y con la espada. Le cortó la cabeza. Y le dijo a los filisteos. Este es su rey. Y entonces Dios le dio la victoria. Amén. Si David no llega. El pueblo se. Se acobarda y se va. Si David no llega. El pueblo retrocede. Amén. Porque veían un hombre. Hermano. No mire lo grande. Lo poderoso. Que son las cosas. Mire el Dios grande y eterno que tiene. Que va contigo donde quiera que tú vayas. A su nombre. A su nombre. Mire. Cuando yo trabajaba en Pfizer. Yo trabajé en Pfizer unos años. Era inspector de control de calidad. Oiga. Y habíamos siete inspectores en toda la planta. Siete. ¿Quién usted cree que era? El más feo. El negrito. Todo lo malo era para el negrito. ¿Ah? Todo lo malo. Aquellos. Supervisaban una línea. A mí me daban dos y tres. Para hacerme la vida imposible. La jefa mía. Era santera. Yo era cristiano. Y yo respeto cada cosa. Amén. Porque yo no voy al trabajo a predicar. Yo voy al trabajo a trabajar. Y ella me decía siempre la vida imposible. Y la vida imposible. Y me decían. Tienes que quedar esta noche hasta las siete de la noche. Pero hay más. No te toca a ti. Está bien. Oiga mi hermano. Y un día Dios me habla y me dice. Mi siervo. Te saco de aquí. Y yo me levanté por la mañana. Y le dije a mi esposa. Me voy. Vengo ahorita. Y me dijo. Pues si tú sales a la tarde. No vengo ahorita. No te apures. Cuando llego al trabajo. Me están esperando un compañero. Usted entraba. Y tiene que ponerse una bata blanca. Y qué sé yo qué. Y cuando entro ahí. Me dice un compañero. Te estoy esperando. Cabezudo. Para decirte que la bendición de Jehová. Es la que enriquece. Y no añade con ella. Pobreza ni tristeza. Y yo le dije. Señor gracias. Si esto es tuyo. Que cuando yo vaya a la oficina. A mi escritorio. Estén allí los tres cheques. Amén. De vacaciones. Años y servicios. Y mi semanal. Que estén allí. Y cuando llego. Está la jefa allí esperándome. Yo le dije. Te estoy esperando. Y yo. ¿Qué pasó? Tengo que decirte algo. Y yo le digo. Yo sé lo que usted me va a decir. Que mi trabajo termina hoy. Me dijo. ¿Quién te lo dijo? El que está arriba en el cielo. Que doy esta mañana. Y me dijo que me está. Hasta hoy en el último día. Y ella. Ese mismo fue. Ella se revolcó. Y ese fue el que me habló esta mañana. A su nombre. Gloria. Amén. Y el miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Dios no me ha desamparado. Dios siempre ha estado conmigo. Entonces me lleva al departamento de educación. Dios siempre tiene el control. De todas las cosas. Amén. Y cuando Dios me dice. Tienes que dejar el trabajo. Yo quiero que ya te dediques. Amén. A la obra del Señor. 33 años trabajando en el gobierno. Amén. Aquí y allá. Y cuando yo digo. Señor. Pero es que a mí. Yo amo lo que hago. Y el Señor entonces comenzó a quebrantarme. Amén. Porque cuando no obedecemos a Dios. Dios toma. Amén. El control de todas las cosas. Y Dios comenzó a quebrantarme. Aleluya. Y enfermarme. Y cuantos análisis. Y cuantas cosas. Y cada vez que yo iba a decir. Dios mío. ¿Qué dirán que tengo? Y me llevan a auxilio mutuo. Y me dicen. Amén. Tiene que haber dos semanas para los resultados. Me hicieron cuanto examen. Hay endoscopía. De todo hermano. Me hicieron manga hasta por los ojos. Oiga. Y déjeme decirle. Es como el diabético. Es como el que quiere rebajar. El que quiere rebajar. Amén. Tiene que vencer los obstáculos. Amén. Entonces. Hermano. Si usted no puede. Cuando usted. Yo voy a rebajar. Voy a rebajar. Y cuando ve un plato de comida. Amén. Bien juzgudante. Si no puede vencerle ese plato de comida. Menos va a vencer al diablo. Menos va a vencer al diablo. Oiga. Me dicen. Vengan dos semanas. Cuando voy dos semanas. Yo iba asustado. ¿Qué tendré? Hoy me sentía bien mal. Y el médico. Se siente y me dice. ¿Quiere que le diga algo? Usted no tiene nada. Es que yo me siento bien mal. Me dice. Le dice. Pero doctor. Es que como. Y siento malestar. Y me da hambre. Ah pues si te da hambre. Sigue comiendo. Porque tú no tienes nada. Y sigue la condición. Porque el miedo mío. Era enfrentarme a la realidad. A dejar lo que tenía que dejar. Dios me dijo. Sal. Déjalo. Amén. Y yo no quería dejarlo. Porque tenía miedo a otras cosas. Y entonces sigue el problema. Y me mandan hermanos Meléndez en Bayamón. Y me hacen otros exámenes. Amén. Y me dicen. Tienen que venir. En otros días. Para los resultados. Cuando voy allí. El doctor me dice. Mira. Hemos chequeado. Te hemos hecho de todo. Análisis. Sangre. Placas. Y todo. Tú no tienes nada. Y todavía yo. Terco. Cabezón. Y obstinado. Y me mandan entonces hermanos. Allí a Menonita. Y lo mismo. Los mismos exámenes. Todos negativos. Me mandan. Entonces. El naturópata. Y el naturópata me abre el ojo. Y me dice. Muchacho. Tú no tienes nada. Y me dice. ¿Por qué me está chiquita en la lucha? Que me duele acá. No es que aquí se sabe. Y ahí entendí. Que tenía que obedecer a Dios. Y fui. Y puse. Mi renuncia. En el departamento de educación. Amén. Inmediatamente. Quedé sano. De toda enfermedad. El miedo de nosotros. Es enfrentar la realidad. Es enfrentar lo que viene. Amén. Dios no te va a dejar. Ni te va a desamparar. Dios te va a dar la victoria. Amén. Cuando nosotros confiamos en el Señor. Amén. Todas las cosas no son posibles. Por eso mire. El valiente. Es aquel que se atreve. A hacer cosas. Amén. Sin tener miedo. Ese es el valiente. El valiente es el que enfrenta las situaciones. Y aunque dice. Mira. Detrás de esa puerta. Eso es un peligro. Pero el que es valiente no tiene miedo. Amén. ¿Por qué? Porque él está dispuesto a vencer. A lograr lo que quiere. Su objetivo. Estar en lo que está mirando. Pero nosotros los seres humanos. Amén. Por eso fracasamos en el Evangelio. Por eso entramos. Nos descarriamos. Vemos y nos convertimos. Porque siempre estamos llenos de temor. De miedo. Hasta las circunstancias. Amén. Y vemos el mundo. Y miramos la iglesia. Y vemos a Dios. Y nos salimos huyendo. Amén. Sin embargo. Las promesas de Dios son fieles y eternas. Amén. Cuando Dios dice. Yo te bendeciré. Amén. Puede contar lo que quiera. Puede pasar lo que sea. Que Dios te va a bendecir. Porque Dios no es hombre. Para que mienta. Y hijo de hombre. Para que se arrepienta. A su nombre. Mire. Dios le dijo a Elías. Vete a la casa de la vida de Zaresta de Sidón. Se secó el arroyo. Donde Elías estaba. Ya los cuervos no venían. Amén. Mire donde Dios lo manda. A la vida de Zaresta de Sidón. ¿Qué había allí? Elías no titubeó. Elías obedeció a Dios. Aquí la clave es en obedecer a aquel que te llamó. Amén. Como soldado. Para hacer un trabajo en el Señor. El problema de la iglesia es. Que siempre estamos especulando. Amén. Buscando alternativas de aquí. En los pros y los en contra. Amén. Para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Si Dios te dijo a ti. Te necesito. Quiero que hagas esto. Amén. Olvídese que. Amén. Si no tienes las herramientas. Si no tienes la capacidad. En el camino. Dios te va a bendecir. Dios te va a proveer todo. Y no te va a desamparar. Pero la iglesia tiene que aprender algo. La iglesia tiene que sacudirse del miedo. El miedo es horrible. El miedo te detiene. El miedo te paraliza. El miedo no deja de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. ¿Sabe cuánta gente hay en la iglesia frustrados y sentados ahí? Amén. Que Dios los ha llamado a hacer cosas en el evangelio. Amén. Y no las han hecho. Están huyendo. No te apures. Dios te va a llamar a la cuenta. Dios te va a decir. ¿Dónde está lo que yo te di? Ah, pero señores. ¿Qué? Esto que lo otro. No, no, no. A Dios no le venga con excusa. Porque si Dios te separó. Para un propósito. Ese propósito tiene que cumplirlo. Olvídate lo que diga y haga la gente. A su nombre. Predicadores frustrados. Misioneros frustrados. Maestros frustrados en la iglesia. Amén. Que han dejado lo que Dios le ha puesto en sus manos. Que no quieren hacer nada. Oyeron. No quieren hacer nada. Cuando Dios me llamó a mí a dar clase en el seminario teológico. ¿Qué sabía yo? De homilética. De hermenéutica. ¿Qué sabía yo? De cuantas y tantas cosas. Pero yo no dije que no. Yo dije. Amén. Y busqué los libros y comencé a estudiar. Y cuando me decían algo en el principio. Cuando me decían algo que yo no sabía. Decía. Que ustedes no saben eso. Que ustedes no saben eso. Asignación para la semana que viene. Era lo que yo lo buscaba. Era para yo hacer un chancecito lo que yo. Ajá. ¿Ha buscado asignación? ¿Lo saben? Ah, bueno. Eso mismo es. Pero usted no puede mostrar incredulidad, miedo y temor. Usted tiene que enfrentarse ahí. Porque los estudiantes están mirando a usted a un profesor. Una persona dotada. Una persona con capacidad. Y si usted se para ahí a decir. ¿Cuántos dos más dos son tres? Aleluya. No. Usted tiene que pararse firme. Amén. Y hablar con autoridad y poder. Porque el que te llamó te va a bendecir. Y te va a dar la victoria. A su nombre. Oye, me funcionó eso. Siempre me funciona. Siempre me funciona. Amén. Me funciona. No me fallaron. Cuando en la escuela los nenes me hacían algo. Mister, ¿usted tiene eso ahí? Que tú no trajiste nada. Tú no trajiste eso. Mañana tiene que traerlo, ¿sabes? Ellos pensaban que. Era un reto. Pero yo lo que estaba era. Esperando, buscando espacio. Para lograr lo que yo estaba diciendo. Y los muchachos no son fáciles. ¿Oyeron? Porque había una estudiante en la escuela. De cuarto grado. Que se me quedaba mirando siempre. Se me quedaba mirando. Y me dice. Mister. ¿Qué perfume tú usas? ¿Para qué? Para comprárselo a mi novio. Me gusta. Espera, sinvergüenza. Es una niña todavía. Y me dijo. Mister. Le voy a hacer una pregunta y conteste. Me dice. ¿Usted es pastor? Porque yo en la escuela. En la escuela yo soy trabajador social. No soy pastor. Usted es pastor. Y yo le dije. ¿Por qué no me pregunta? Pero usted es pastor. ¿Por qué me pregunta? Porque usted tiene que haber pastor. Y yo le dije. Yo soy pastor. ¿Sabe por qué, mister? Porque yo estaba en la iglesia. De tal. Donde mi papá y yo voy. Y tú predicaste allí. Y yo te vi. Ah, tú vas a esa iglesia. Sí. Ese es tu pastor. Ah, pues pórtate bien. Porque yo se lo voy a decir a tu pastor. Pórtate bien. Porque voy a hablar con tu pastor. Y con tu familia. Amén. Me dice. No, mister. Va a portar bien. Esa era mi herramienta. Usted tiene que aprovechar y aprender. Amén. Que el miedo te quita la confianza. Aleluya. Y te lleva a dudar. Ese es el miedo. Usted sabe que hay gente que. Llevan todo en la eternidad. Yo quiero mi casa. Yo quiero tener mi casa. Llevan 10, 15 años pagando renta. Esos 15 años, 10 años que tienes. Ya hubiese sido pagado para tu propia casa. Pero el miedo. Y si me botan del trabajo. Y si no esto. Y si no consigo los chavos. Hermano, mire, hermano. Por favor. Esos 15 años que pagaste renta. Los perdiste. Porque pagaste 15 años y no tienes nada. Porque el miedo te detuvo. Amén. Coja la casa. Si Dios se lo ha dicho. Cojala. Amén. Si tiene que entregarla. Pues la entrega. Pero aproveche. Cojala. No tenga miedo ni temor. Porque cuando uno le es fiel a Dios. Dios le es fiel a uno también. Amén. Y cuando las cosas están malas. Entonces Dios abre las ventanas de los cielos. Y derrama sobre nosotros bendición. Hasta que sobreabunde. Cuando Dios ve que la persona es sencilla. Humilde. Amén. Y busca a Dios de corazón. Entonces Dios comienza. Amén. A derramar sobre ti bendiciones. Y a sacar cosas de donde no hay. El dinero aparece. Porque Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Amén. Pero siempre. Mirando. Esa casa pudo haber sido mía. 30 años pagando renta. Y nunca tienen una casa. ¿Por qué? Porque el miedo. No tienen nada. A su nombre y gloria. Hay hombres que se enamoran de una muchacha y la ven. Pero es que no me atrevo a decirle nada. Y si me rechazan. Esas son las dos alternativas que tienen. Te va a decir sí o no. Te va a decir sí o no. Tienes que acercarte. Tienes que enfrentar la realidad. Y tú lo ves que es de lejos. Amén. Tú lo ves de lejos como. Como Don Quijote. Mirando a Dulcinea. Buscando a Dulcinea. Enfréntala. Dile. Mira mujer. Mira muchacha. Yo sé que yo no soy Brad Pitt. Yo sé que. Yo no soy Justin Bieber. Me parece que un poquito a Carlitos Colón. Pero. Ya ahí dile que no. La cosa. Ahí la cosa está incómoda. Sí hermano. Porque ya. Ya. Las generaciones. Como están también. No hace falta hacerle más daño. A su nombre. A su nombre. Y entonces. Usted la mira ahí. Y cómo decirle algo. Acércate. El miedo tuyo. Es que te va a decir que no. Pues. Pero cómo lo vas a saber. Si no lo hace. Amén. Y entonces tú lo ves de ese año. Fíjate que ya pudo haber sido mi mujer. Aquella que está allá. Tú ves que aquella. Aquella. Puede haber sido mi mujer. O mi marido. Pero ya. Para acá. Ya. Ya te quitaron el güey y los cupones. Ya no hay nada. Ya no hay remedio. A su nombre gloria. Enfréntalo. Enfréntalo. Es como me dijo aquí un hermanito una vez. Que yo estaba aquí en el. Allá en el templo viejo. Me dice. Pastor. Yo estoy enamorado de una hermana. Y no sé cómo hacerlo. Y yo le dije. Bueno. Yo no puedo hacerlo. Tienes que hacerlo tú. Dile que. Que estás interesado en ella. Y entonces me decía. Pero es que ella es americana. Y yo no sé inglés. Tú tienes un lío feo. Tú tienes un lío serio. Ve y dile. Do you like me? Dile así. Vete. Vete. Y parece que se le olvidó en el camino. Y cuando. Amén. Llegó donde la americana. La americana. Empezó. What's the same? Y él le dijo. Olvídate de eso. Vamos a besarnos. Llegó donde a mí. Pastor. Dios nos fusionó. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es que no me entienden. Y yo lo entiendo. Pues mejor que deje eso. Porque si no se entiende ahora. Menos lo va a entender después. Así que. Coge por otro lado. A su nombre. Gloria. A su nombre. Las imposibilidades. Y los miedos. Y los temores. No nos dejan alcanzar lo que queremos. Amén. Yo quiero decirle algo hermano. La gente. Mucha gente vive de frustraciones. Y de miedo. Con temores. A hacer las cosas. Usted tiene que ir positivo. Creyendo. Amén. Que lo que va a hacer. Lo va a lograr. Ahora. Cuando usted va a hacer algo. Amén. Y tiene en cuenta a Dios. Y eso no conviene. El mismo que te va a quitar el propósito de tu mente. Va a ser Dios. Va a ser el Señor. Amén. Miren. Yo estoy en Cago. En la iglesia de Cago. Antes yo soy el pastor aquí. Y había una muchacha bien blanquita. Perdónen la diversidad de colores. Una muchacha bien blanquita. Bien bonita. Y entonces tenía un hermano en la iglesia. Este. Que ni era quichequer. Ni carífone. Sí. Sí hermano. Era como cuando hay un eclipse. Mire hermano. Y aquel muchacho se enamora de esa muchacha en la iglesia. Por enamorado. Y habla con el pastor. El pastor le dice. Tienes que orar. Tienes que orar y ceder. Y él orando. Pero es que el Señor me dijo que esa es. Yo oré al Señor. El Señor me dijo. Esa es tu pareja. Y cuando fuimos de la muchacha. Tú sabes que el fulano está enamorado. ¿Verdad? No. 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 Dios no es loco. No. ¿Cómo usted va a cazar una jirafa con un cocodrido? Chacho. Mire. Y ella que no. Y que no. Decía. Pero es que. Es que. Es que. Es que no sé. Es que como quiera que lo miraba. Fue un retrato 2x2, 5x5. Veía lo mismo. Es que no puede ser. No. Es que no está en mi corazón. O sea. Ella no quiere decirle. Ella no quiere decirle que era diferente. O sea. Porque yo no creo que es feo. No. Hay gente diferente. Óyame. Y yo le dije. Mira. Yo te recomiendo que te pongas a orar. Ahora. Y dile que. Si. Que no. Que no. Más nada. Y ella se puso a orar. Y el señor le dijo. Ese es tu parejo. Y ella dijo. Señor. Habla claro. Ese es tu parejo. Y ella comenzó. Un altercado con Dios. Señor. Pero es que no puede ser. Es que. Amén. Es que ese va a ser tu parejo. Óyame hermano. Y a la larga. Fue el parejo de ella. Cuando usted lo miraba. Dice Dios mío. Verdad que Dios hace milagos. Dios es grande. A su nombre. Si porque yo respeto cada cosa. Pero yo. Yo. Ella. Me metí a monja. Denle un aplauso al eterno. Cabe celibato. Pero así es que obra Dios. Ella creyó. Ella no creyó. Pero él creyó a Dios. Amén. Y le fue contado por justicia. Y cuando usted le cree a Dios. Amén. Y usted no tiene temor. En hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Olvídese. Que Dios abre senderos. Donde no hay caminos. Donde no hay. Amén. Las puertas que se cierran. Dios las abre. ¿Por qué? Porque cuando Dios. Amén. Llama a una persona. Con un propósito. Esa persona. Tiene que entender. Y comprender. Que no puede retroceder. Que la cobardía. El miedo. Y el temor. Y la timidez. No pueden formar parte de su vida. Dios necesita hombres y mujeres. Con autoridad. Con poder. Sin miedo. Amén. Que le crean a Dios. Que le crean lo que Dios dice. Porque cuando usted mira la Biblia. Y ve las cosas que Dios mandaba a hacerle. En hombres. Y dice. Verdaderamente que había que amar a Dios. Amén. Porque saca a Moisés de Egipto. Y le dice. Ves allá. Amén. Y cuando Moisés. Está hablando con el Señor. Amén. Pero Señor. Tú sabes que es Faraón. Porque Moisés. Se había quedado en Egipto. Y Jehová le dijo. Ve y dile a Faraón. Que yo soy el que soy. Yo estoy contigo. Enfrentarse. Amén. Aquella monarquía. Enfrentarse. Aquel poderío. Amén. Dios es más grande. Que los gobiernos de la tierra. Y yo le dije. Vete y dile que deja a mi pueblo libre. La duda vino y visitó a Moisés. Pero Moisés le creyó a Dios. Y logró el propósito. Si nos estancamos. Si nos embarcamos. Óigame. Si nos embarcamos en la duda. Y en el miedo. Y en el temor. Y en la timidez. Vamos a estar siempre fracasados. Mirando lo que era. Que podíamos tener. Amén. Y nunca fue. ¿Por qué? Porque el miedo. Amén. Se acrecenta en nosotros. Se posesiona de nosotros. Amén. Y nos acobarda. Nos dice lo imposible. Lo increíble. Amén. Y entonces perdemos toda esperanza en Dios. Esa es la situación. Ahora fíjese que. Cuando nosotros creemos a Dios. La vida dice que el que está con nosotros es mayor. Y la Biblia dice. Dice el profeta. Aun si el espíritu se levantare contra ti. Jehová levantará bandera contra él. Todo lo que usted quiera que viene de parte de Dios lo puede lograr. Quien te detiene eres tú mismo. Mire. Cuando usted busca la historia americana. Había un hombre que se llamaba Abraham Lincoln. Lincoln era. Amén. Su postura. Era la liberación de los negros. En aquellos tiempos existía el Ku Klux Klan. Amén. Existían. Todas esas cosas. El racismo. Pero estaba el Ku Klux Klan. Óigame. Y esa era la postura. Abraham Lincoln se postuló once veces para el Congreso. Once veces. Y las once veces perdió. Cada vez que se postulaba perdía. Y le decían. Ya tú no vas a ganar. Ya son diez. Ahora es la once. ¿Qué tú vas a hacer? Y él dijo. No. Yo no me voy a rendir. Yo tengo que llegar a lograr lo que quiero. Amén. No se dejo llevar por lo que. Por la presión de la gente. Por lo que sea la gente. Amén. Aquellos que van a ganar. Estos tienen el poder de la autoridad. Abraham Lincoln no se rindió. Se postuló otra vez. Pero ahora no para el Congreso. Sino para la Presidenta de la Nación Americana. Y lo logró. Cuando uno quiere algo. No se rinde. Sigue luchando. Sigue batallando. Amén. Hasta que logra aquello para lo cual Dios te ha llamado. Pero el problema es que nosotros. Miramos más el problema que la victoria. Miramos más el problema que a Dios. Miramos más la situación. Amén. Que las fuerzas nuestras. Y las fuerzas nuestras. Son pocas. Son débiles. Pero el que está contigo. Es poderoso y eterno. Para darte todo aquello que Dios quiere dar. A su nombre. A su nombre. Cuando usted quiere algo. Que sea bueno. Que sea de bendición. Que sea. Amén. Para el grado. Aprovechelo. 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 ¿Cuántos aquí? A veces me dicen. Pastor yo quiero hacer esto. ¿Qué pasó? Problemas y problemas. Mire hermano. No hable tanto de problemas. Hable de soluciones. Busque soluciones a los problemas. Cuando usted no pueda. Hay que hacer una cosa. Si no lo puede lograr. Dele la vuelta. Pero no se rinda. Siga luchando. Amén. Lo que pasa es que siempre estamos mirando. Amén. Con una vista corta. Amén. Lo imposible. Aleluya. Pero cuando usted se quita. Y mira lo espiritual. Va a ver las cosas. Que no puede ver. Amén. Personalmente. Como en el caso de Eliseo. Y Giesi. Amén. Giesi y Eliseo. Amén. Usted sabe que estaban allá. Y los sirios estaban buscando Eliseo. Y Eliseo estaba arriba. Amén. En la casa. Allá en el amén. En la terraza de arriba. Y de momento viene Giesi y le dice. Mi siervo. Los sirios. Han rodeado todo esto. Amén. Nos van a llevar cautivos. Nos van a llevar presos. Ahí están los sirios. Mira. Está todo eso hielo de sirios. Y Eliseo cuando viene. Giesi y Giesi. Ay bendito Giesi. No te ha dicho que los que están con nosotros son más. Y Dios le dijo. Abre los ojos del alma este. Ábreselo. Para que comprendan. Y cuando Eliseo oró. Amén. En Giesi se le abrió los ojos. Y estaban los sirios ahí. Pero los montes estaban llenos con carros de fuego. A su nombre sea la gloria. Estaban allá. Amén. De parte de Dios. Con carros de fuego. Aleluya. Y espadas llenas de fuego. A darle la victoria a Eliseo. Y se la dio. Eliseo solamente hizo así. Y todos quedaron ciegos. Por un momento. Y lo que parecía imposible. Se hizo posible. Amén. Dios se los puso en las manos. Amén. No mire lo grande del problema. No mire lo grande de la situación. No mire lo extenso y poderoso que es la cosa. Mira al Dios que es más grande que lo que está allá. Mira al Dios que te dijo. No te dejaré. Mira al Dios que anda contigo. Que te llamó desde el vientre de tu madre. Y te dijo. Amén. Tú eres mi hijo. Te llamé para bendecirte. ¿Usted cree que Dios nos llamó para que seamos la vergüenza, la escoria de la sociedad? No. Dios nos llamó para ponernos en lugares especiales. Para darnos bendición. Y amén. Y llenando de toda gloria divina. A su nombre. Denle la mano que está a su lado. Dígale. Dios me llamó a Victoria. A su nombre. Aleluya. Miren. La mentira. Y la duda. Amén. Cuando hablamos de ventaja. Ventaja y superioridad. De una persona. Para sacar ventaja. Sobre otro. Cuando usted mira la ventaja. Lo que Dios nos ha dado. Nosotros estamos en mejor posición. Que los que no están con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Yo te bendeciré. Yo te sustentaré. Con la diapositiva de mi justicia. Amén. Yo te ayudaré. Nadie puede hacerte frente en todos los días de tu vida. Nadie. Y nadie aquí implica a nadie. Pero usted tiene que entender que no puede retroceder ante los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque los cobardes no heredan el reino de los cielos. Dios no necesita cobardes. Necesita gente que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Gente que quieren hacer el trabajo. Ahora yo pregunto en esta tarde. Amén. Yo pregunto en esta tarde. ¿Cuántos de ustedes han abandonado lo que Dios le puso en sus manos? ¿Cuántos de ustedes han dejado lo que Dios te dio? ¿Por qué? Por problema. Porque aquel dijo. Porque aquel habló. Ah, yo deje esto. Porque la gente se puso a hablar de mí. Olvídate. Mientras Dios no hable de ti. Quédate ahí. Porque el que te llamó fue Dios. Amén. Y mientras Dios no te diga nada. No te muevas. Ni izquierda ni derecha. Pero siempre estamos enfocados en lo que la gente dice. Enfocados en el quisme. Enfocados en aquello. Ah, pero es que no me quieren hacer caso. Olvídate. Tú predicas. Tú haz lo que Dios te mandó a hacer. El problema es de ellos. No es tuyo. El problema es que tú te embarques. Amén. En la vida de ellos. Haciendo lo mismo. Y ellos logren su propósito. Lograron detenerte. Lograron. Amén. Que tú retrocedieras. Que dieras reversa. Cuando Dios te dijo. Camina hacia adelante. No te detengas. Por los ojos en el blanco. De la soberana vocación. Amén. Y mira hacia allá. Hacia el infinito. Y cuando tú miras hacia lo que Dios te ha llamado. Nada te puede detener. Los obstáculos. Se hacen posible. Amén. Las barreras arquitónicas se quitan. Los enemigos. Dios los quita delante de ti. ¿Por qué? Porque estás mirando al blanco. Porque le has creído más a Dios que a los hombres. El problema aquí es que le estamos creyendo más a la gente que a Dios. Le creemos a la opinión humana. Le creemos a lo que dice fulano y fulano y fulano. Olvídese lo que diga fulano. Si fulano te dice a ti. Ah, pero es que tú no sabes hablar. Olvídese de eso. Cuando Dios llamó a Moisés. Amén. Moisés le dijo. Pero Señor. Yo soy torpe de habla. Yo, 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 yo. Yo soy tartamudo. Amén. Era torpe de habla tartamudo. Yo, yo casi no puedo hablar. Y yo le digo. Sí, sí, sí. Pero yo te llame. Dios sabía que era torpe de habla. Dios sabía sus imposibilidades. Pero Dios coge las cosas imposibles y las hace posibles para avergonzar a los que se queden sabios. Llamar a Moisés. Y Moisés le dijo. Ahí está mi hermano Arón y María. Es a ti que quiero. Es a ti. Y María y Arón se levantaron. Amén. Mire. A Chismiel. Solo por Moisés Dios habla. Y Jehová llamó a Moisés. Llamó a Arón y a María. Y lo llevó a las puertas del tabernáculo. Amén. Y le dijo. ¿Sabe por qué yo hablo por Mar? Solamente por Moisés. Y no por ustedes dos. Porque no hay otro hombre más manso que él en todas las vidas. Yo no estoy buscando sus capacidades. Yo estoy buscando que él es un hombre fiel, íntegro. Y eso es lo que está buscando Dios. Dios está buscando gente que no se rindan. Gente que no tengan miedo. Gente que cuando venga la dificultad. Amén. Y el miedo trate de invadirlo. Vayan a la presencia de Dios a fortalecerse. Y entonces hacerle frente a los goleás. A los enemigos de la vida. A las circunstancias adversas. Aleluya. A las imposibilidades. Y lograr el propósito de Dios. No se vaya de esta eternidad. Amén. A la eternidad. Sin lograr lo que quiere. A su nombre sea la gloria. Logre lo que quiere. Cuando usted mira una historia en Estados Unidos. Hubo una mujer que a los 84 años se graduó de la universidad. A los 84. Y todo el mundo le llamaban en la escuela. Abuela. Todos los estudiantes decían abuela. Todo. Se graduó. Se graduó. Con suma cum laude. Mire usted vaya aunque se gradúe con raspa cum laude. Se graduó con suma cum laude. 84 años. Y le preguntaron. Pero para qué tú estudiaste. Para qué te graduaste de maestra. Si tú no vas a ser maestra. A la edad tuya no te van a llamar para nada. Y ella le dijo. No. Yo no quiero ser maestra. Yo lo que quiero es lo que quise. Es lograr lo que siempre quise. Yo siempre quise ser maestra. Y aunque no la ejerza. Soy maestra. A su nombre sea la gloria. Los obstáculos no pueden detenerte. Amén. Si los obstáculos no te dejan pasar. Bríincalo. Amén. Pero no te detenga. Siempre estamos hablando negativismo. Y negativismo. Y no se puede. Y problemas. Y situaciones. Y mis hijos. Y mi familia. Hermano. Comienza a cambiar. Amén. Ese vocabulario. Comienza. Amén. A cambiar su forma de hablar. Hable victoria. Amén. Mis hijos no quieren. Pero yo sé que van a venir. Bien. Este problema. Pero yo sé que tú vas a solucionar. No tengo chau para esto. Pero tú vas a abrir la ventana de los cielos. Y cuando usted se ampare. En la gracia de Dios. Amén. En la confianza. En la seguridad. Amén. De Dios. Cuando el miedo. La mentira. Y el engaño. No se posesiona de ti. Y la timidez se va. Entonces Dios comienza a bendecirte. Porque lo que tú pides. Eso recibe. ¿Sabes? Si hablas fracaso. Cuando una persona habla de fracaso. ¿Por qué está fracaso? Cuando una persona habla de cosas. Lo que está reflejándose a la gente. Lo que ella misma o él mismo es. Pero cuando usted habla de gozo. De bendición. Amén. Tengo problemas. Pero Dios es bueno. Amén. Tengo situaciones. Pero Dios me va a ayudar. Amén. No me va a desamparar. Yo sé que estas cosas no son fáciles. Pero yo sé que Dios va a hacer las cosas posibles. Amén. Y le hago entender. A ver a la gente. Amén. Que Dios no es un Dios de mentiras. Sino que Dios es un Dios real. Que cumple su palabra. Amén. Y nosotros no somos cualquier cosa. Somos la. Amén. La corona especial de Dios. Somos la corona de la creación de Dios. Somos la niña de sus ojos. No somos cualquier cosa. Somos la semejanza de Dios. Cuando Dios dijo. Hagamos al hombre. A nuestra imagen. Y semejanza. No digo a los animales. Ni a cosas. Digo. El hombre es mi semejanza. Y usted cree que es un padre. Amén. Cuando se le pide algo. No lo va a bendecir. De la misma forma que nosotros. Si los hijos nos piden algo en reyes. Amén. Aunque no tengamos. Buscamos prestado. Para complacerlo. Para darle lo que quiere. Si los hombres siendo malos. Saben dar buenas dádivas. Cuanto más nuestro padre celestial. No nos dará consigo. A todas las cosas. El Dios poderoso y eterno. El Dios que te llamó. A este camino admirable. A su nombre. Despídase. Despídase de la timidez. Del miedo y del fracaso. Que no formen más parte de tu vida. Se cierra una puerta. Van a buscar trabajo. No nos estamos cogiendo a nadie. Ya usted lo ve. No conseguí trabajo. Tocó otra puerta. Sigue tocando. Ah. Tócate aquí. No hay. Tócate allá. Porque hay gente. Hay gente que no consiguen trabajo. ¿Sabe por qué? Porque van a buscar trabajo. A las 2 de la tarde. Y dicen. Verá que aquí no están cogiendo a nadie. Aquí no están cogiendo a nadie. Verá que no. Pero cuando usted toca una puerta. Y lo digo con. Mire. Dios es grande. Y se lo voy a decir de esta forma. Yo trabajo en el departamento de la familia. Y lo que me ganaba. La gente cree que que trabaja en el gobierno. Viene de Nueva York. A veces viene de allá con inmigración. Y de acá viene con hambre. No cobraba mucho. Lo poquito que cobraba. Era para pagar renta. Y las cositas que había. Y yo decía. Señor. Necesito un trabajo. Para poder echar a mi familia para adelante. Y sale. Una posición. En Pfizer. Oiga. Y yo dije. Rápido. La gente me decía. Eso es una empresa americana. Y tú te crees que tú vas a trabajar ahí. Ni lo pienses. Porque siempre vienen los apagafuegos. Sí. Tacho. Olvídate que eso no se va a poder. Tacho. Olvídate que mira. Tacho. Olvídate que yo. Mira. Yo tuve. Y a mí no se me dio. Olvídate. Y todo el mundo me decía. Y yo era el chofer de la huevo de la iglesia. Y yo pasaba por allí. Y le decía a la gente. Yo voy a trabajar ahí. En esa compañía. Allí había mil. Casi dos mil empleados. Ahí yo voy a trabajar. Y me decía. Tacho. Para entrar ahí. Eso es como el pentágono. Mira. Y tú no entras ahí. Tú no vas a entrar ahí. Fui. Y cuando yo vi la entrevista. Yo vi la entrevista. Mire. Habían tres tipos allí. Mire. Con mucho gabán. Muchas cosas. Y sentado de esta forma. Mire. Eso es guille. Eso es postura. Tú sabes. Eso es parecid. Tú sabes que yo soy de la alta jerarquía. Y yo así. Mire. Sí. Porque yo soy original. Yo no soy copia. Yo soy original. Yo no tengo que estar copiando a nadie. Yo soy como soy. El que no le gusta. Que siga caminando. Oiga. Y allá empezaron aquella gente. Mire. Con muchas carpetas. Y yo sin nada en las manos. Ellos llevaron carpetas. Y decían. Tuti. Este. Porque yo quiero prestigio para esta compañía. Porque yo soy fulano de tal. Y hablando mucho hermano. ¿Sabes cuando ustedes se froten? Así. Se les suben las hormigas. Así. Y mucha baba. Y muchas cosas. Y yo los oía. A mí me dejaron para lo último. A los de los gabanes. Y me decían. Pase señor por aquí. Y yo con una camisa. Sin corbata y sin nada. Venga acá. Cuando me llaman allá. Me dicen. ¿Por qué usted quiere trabajar aquí? ¿Por qué usted quiere trabajar en esta compañía prestigiosa? Aquellos habían dicho que. Que soy yo cuantas cosas. Y yo le dije. Porque necesito chavos para mantener mi familia. Así mismo le dije. Yo que estoy buscando chavos. Yo quiero echar mi familia para adelante. Y me fue. Bueno. Les avisaremos. Al que fue elegido. Lo avisaremos. Miren hermano. Pasaron semanas. Semanas. Y yo decía. Yo voy a trabajar ahí. Yo voy a trabajar ahí. Y cuando un día voy a casa. Hay una notificación en casa. Que decía. Yo vivía en un apartamento. En Caguas. Los vecinos me dicen. Mira te llegó esta carta aquí. Y cuando yo hablé aquella carta. Decía. Usted. Y yo me decía. Usted. A mí se me habla con respeto. Usted. Usted. Ha sido seleccionado. Para trabajar en nuestra compañía. A su nombre. Gloria. Mira. Cuando yo voy a aquella compañía. Que yo entro. Y me tomo el retrato y todo. Viene uno de los gerentes. Y me dice. Y quien. Quien lo recomendó a usted. Porque yo fui lo que recomendé. A usted. A usted. Yo recomendé a uno. Y no me lo cogieron. Amén. Y yo quiero saber. Quien lo recomendó a usted. Y yo le dije. El que está arriba. No. El que está arriba. Eso es yo. El que está más arriba de usted. El que está más arriba. Quien es ese. Dios fue el que me. Le dijo. Porque cuando uno. Amén. Proclama. La grandeza de Dios. Dios coge a los grandes. Y los avergüenza. Para ponerte a ti. En lugares especiales. Pero eso hay que ganárselo. Esto no es cuestión. Amén. De caritas lindas. Esto no es obra y gracia. Esto es cuestión. De la voluntad de Dios. Cuando un hombre y una mujer. Amén. Se posesionan. En la grandeza de Dios. Se ancan en la roca. Incommovible. Amén. Y su mirada. Está puesta solamente en Dios. Amén. Entonces todo lo que creen. Para ellos. Le es posible. Ese es el Dios que yo predico. La posibilidad. Pero cuando usted se embarque en el miedo. Es como me decía una hermana. Amén. Me dijo. Pastor. Estoy a punto de perder mi casa. Está aquí. Me dice. ¿Qué pasa? Necesito conseguir nueve mil dólares. Y yo le dije. Hay que orar. Hay que orar. Porque yo metí la tarjeta ahí en el cajero. Y eso declined. Hay que orar. Y ella viene otro día y me dice. Me llama. Y dice. Señor. ¿Qué pasó? Conseguimos los nueve mil dólares. contenta y alegre. Amén. Porque tú no te vas a sentar. Amén. Ese Dios hace lo posible. Dios quita lo negativo. Dios quita el fracaso. Aleluya. Y pone victoria en tu vida. Y Dios lo concede. El problema de nosotros es que siempre estamos mirando hacia el fracaso. Hacia lo que no es. Siempre estamos mirando lo débil. Amén. Y creemos que no lo vamos a lograr. Hermano. Se puede lograr. Se puede. Si usted busca. Si usted busca. Amén. Muchos de los grandes. Amén. Creadores del mundo. Eran gente. Muchos sin estudios. Hasta tenían incapacidades. Amén. En educación especial. Eran hombres de educación especial. Algunos llegaron a ser presidentes de la Nación Americana. Otros eran grandes inventores. Amén. Porque usted llega hasta donde usted quiera llegar. Si usted cree que el camino termina ahí. El camino termina ahí. Amén. Pero si usted está frente al mar rojo. Y cree que terminó ahí. No. Amén. Usted sigue caminando. Dios se encarga de abrirle el mar rojo. Amén. Y abrir un sendero para ti. Para darte la victoria. Ahí es donde están todas las cosas. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Sino de poder. Y de dominio propio. Y Dios le dice a Timoteo. Timoteo. Procura. Con diligencia. Presentante ante Dios. Aprobado. Como obrero que no tiene que haber. No se hace. Sino que traza bien. La palabra de verdad. Timoteo era tímido. Timoteo tenía. Sus debilidades. Pablo sabe que la muerte está cercana. Pablo está en Roma. Lo van a sacrificar. Sabe que se le acabó el tiempo. Y le envía esta última carta a Timoteo. Para fortalecerlo en la fe. Para decirle. No le tengas miedo a la muerte. No le tengas miedo a nada. Amén. No le tengas miedo a nada. Sino que mantente firme. Amén. ¿Por qué? Porque en los postreos tiempos. Dice. Amén. Según Timoteo 3. Vendrán hombres amadores de sí mismos. Para gloriosos. Amén. Pendencieros. Amadores más de los deleites que de Dios. Aleluya. A estos evita. Porque eran hombres que se levantaron contra la doctrina. Para predicar en contra. Más sin embargo entonces Pablo le dice a Timoteo. Yo te digo que prediques a tiempo. Y fuera de tiempo. Porque vienen días malos. En los cuales no se sufrirá la sana doctrina. Sino que se amontonarán maestros. Conforme a sus propias concupiscencias. Y arrastrarán a muchos al error. Y ahí es que Pablo le dice a Timoteo. Porque ya yo estoy así. Y sacrificado. El día de mi partida está cercano. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás se me está dada la corona de la vida. Y no tan solamente a mí. Sino a todos aquellos que aman la venida del Señor. Pablo le dice a Timoteo. No te apures. Que si la muerte viene. No tiene autoridad ni poder sobre ti. No le tengas miedo. Mantente firme. Amén. Ancado de la roca. No le tengas miedo a nada. El fracaso ni nada. Porque el que te llamó. Es fiel y poderoso. Para bendecirte. Y no dejar que tu pie. Tropiece en piedra. Por eso en esta obra. De usted depende. Amén. El estilo de vida. Lo que usted quiera vivir. Si usted cree. Amén. Que aquello es suyo. Y es merecedor de ello. Dios se lo va a dar. Si usted está viviendo en las ruinas de su vida. Y cree que ella es hora de salir de eso. Ore a Dios. Amén. Dios no va a dejar a sus hijos en vergüenza. Pero tiene que serle fiel a Dios. Tiene que mantenerse firme. Tiene que creerle a Dios. Timoteo le creyó a Dios. Y cuando uno le cree a Dios. Le es contado por justicia. Su vida va a ir a donde usted quiera. ¿Sabe? Si sigue. Mirando el miedo. Usted nunca va a salir del muelle. Su barco siempre va a estar anclado. Amén. Y sobre todo. Es importante tener al Espíritu Santo. Porque una persona que no tiene al Espíritu Santo. Es como un barco sin timón. Es como un avión que no tiene. Amén. Piloto. A su nombre sea la gloria. Amén. Es como un barco que no tiene timón. Va a la deriva. Pero cuando uno tiene la fortaleza de Dios. Amén. El Espíritu Santo. Él te va a guiar a toda verdad. Y a toda justicia. Y para el que cree. Todas las cosas. Le son posibles. Póngase de pie. Póngase de pie.